El grupo intocable alegró a toda la audiencia del violín interpretando su tema Arrepentido, en vivo con instrumentos de juguete. Los chicos que llevan años viviendo en Texas fueron cuestionados acerca de la ley que entrará en vigor el primero de septiembre, que permite que la policía pida a cualquier persona los papeles que comprueben su estatus migratorio. Ricky, ¿qué piensan hacer al respecto ustedes, como una figura pública? Espíjate, esta semana pasada estuvimos ahí en la capital, en el Capitolio, en Texas, nos honraron por el lado de los demócratas. Como que había mucha tristeza ahí porque sentían que habían perdido una batalla. Básicamente es como un tipo de racista, de racismo, que te pregunten o que por culpa a raíz de eso te pare, no, está, está, está difícil, ¿no? ¿Han besado salirse de Texas ustedes? Nosotros, yo he vivido, hemos vivido ahí toda nuestra vida en Texas. No precisamente movernos o irnos de Texas, pero sí apoyar a la comunidad latina, eso sí podríamos hacer, ¿no? Más, apoyar más, cómo podremos ayudar, ¿no? Eso sí, pero irnos, irnos, yo creo que no. Por otra parte, la agrupación que se presentará el próximo 16 y 17 de junio en Anaheim, California, opinó respecto a la multa que le impusieron a los Tigres del Norte por haber interpretado sus famosos narcocorridos durante el fin de semana en el estado de Chihuahua. Pues yo creo que Tigres del Norte hubiera dicho, ¿cuánto es la multa? Es alrededor de como 27 mil dólares. Pues le hubiera dicho, aquí están otros 27 porque van otros corridos. El tipo de corridos que cantan, las historias que cuentan, es parte de la esencia de los Tigres del Norte. Imagínate no cantar por decir el jefe de jefes o pacas de aquí, los Tigres del Norte en una presentación, pues haz de cuenta que no se presentaron los Tigres, ¿no entiendes? Claro. ¿Lo hubieran ocupado para cheese? Pues sí, mejor lo hubieran contratado a ellos. ¿Verdad? Lo que se tomó como no era, se tomó como quizás un desplante de mi parte, la realidad no lo fue. La realidad yo creo que hoy en día tanto ella como yo, como... ...y el que se tomó como yo, como...